El presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Gúndez Montaño, mencionó que tras la presencia de los embajadores durante el evento de encuentro de negocios para la promoción de inversión, sostendrá una reunión con alguno de ellos. Hay invitaciones, dijo, para hermanar con algunas ciudades de esos países como República Dominicana. Sí, por supuesto, me han pedido ahí algunos embajadores la oportunidad de platicar. Por supuesto, nosotros en el mayor interés también de ese acercamiento. Hay ya invitaciones para hermanar a Los Cabos con algunas ciudades de esos países, como en República Dominicana el interés ahí del propio embajador. Hay una ciudad que es costera y que tiene similitudes con Los Cabos. Y bueno, nosotros siempre buscaremos ese hermanamiento con los diferentes países, con las diferentes ciudades, porque es parte de lo que tenemos que hacer también para promover nuestro destino. Y bueno, también el interés del embajador de Panamá, de Uruguay y de otros más, que seguramente se seguirán reforzando esos enlaces, esas oportunidades que ponemos de amistad y de hermandad para estos países y para nuestro destino. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.